Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el episodio pasado ya hemos pasado el Magma Lake con una calificación con un puntaje de 5 y ahora vamos por el Magma Dam, es algo así como una presa de magma o algo por el estilo y nos vamos, ups se me olvidó enfocar a la, un momento, casi olvido que no debo permanecer acá permanecer quieto en un mismo punto, si destruyes la represa, la caja desaparecerá y revelará el artefacto adentro y bueno, vamos a tirar bombas muy tarde y bueno, toca esperar a que abra su coraza y listo, si eran a los costados y no al frente o hacia, no eran, eran al costado o al, o a la espalda y no al frente primero vamos a pillar esto para sin duda un poco más y vamos por un cristal la lava, saldrá, si le das con una bomba la represa o eso al menos lo entendí y ahora sí ups, oh oh, emergencia, emergencia ups, no llegué a tiempo vaya fail da igual vamos a dar toma y esta vez ya sé cómo van los datos y todo eso vamos a tirar la bomba por acá y ahora sí a tirarle vamos a, primero a recuperarnos bueno, esperar a que sea armadillo o tortuga o como sea abra su caparazón y listo con eso ya hemos vencido a esa cosa y saltamos le pegamos un buen brinco y saltamos y le damos y bueno ups ah, claro, es como el agua rápido, rápido, rápido ups por caerme a lava será que habrá un game over es más probable vamos a ver si no hay nada por acá así que vamos a ir primero a la cápsula de enfriamiento después a ti y darle bueno, no sé por qué cada vez que llego a la cápsula de enfriamiento llego tarde para darle a la tortuga o armadillo como se llame y listo bueno, al menos ya me va a durar un poquito más y ahora sí llegó el momento de darle y vamos a saltar antes de Mr. Ant y vamos a la cápsula de enfriamiento antes de llegar y como ven es más es complicad es complicadete y uy, si se estuvo cerca casi 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 sé que me estoy metiendo a la cápsula de enfriamiento demasiado rápido pero mejor ups otra vez me caigo a la lava bueno, al menos respere algo de salud y ya tenemos el chaleco antibombas tenemos que ir cada vez a la cápsula de enfriamiento para así evitar hay que ir a la cápsula de enfriamiento para así evitar la para evitar muerdo y sopecado y bueno los corazones también ayuda a prolongar la odiación no hay nada por aquí vamos a ir vamos a buscar una cápsula de enfriamiento y ahí está sí hay un hay un camino por aquí pero está cubierto de lava y no podemos así que no podemos pasar a no ser que destruya las represas a no ser que destruya las represas no sé no sé cómo pasó rápido 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 es una emergencia por poco y si hay un campo de fuerza también hay otro camino con un campo de fuerza vamos a subir para destruir la caja y conseguir un objeto que es nada más y nada menos que la que un cristal rosado y ya debe saber lo de los cristales rosados que tiene un valor de 5 cristales tiene un valor de 5 cristales azules vamos a ver que hay por aquí un corazón y no falle y tenemos que ir para pillar vamos a ir desde la caja y conseguimos una ficha y saltamos y vamos por los diamantitos cuidado con el misilete y conseguimos vamos a pasar por acá para evitar muertos enfocados y si se que tocará dar la vuelta pero un momento vamos a saltar por acá y esperar que se abra creo que creo que me rápido 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 si fuera eso o si listo eso es primero vamos a saltar para poder conseguir ese cristal y ahora si apuntar con la bomba y conseguimos la bomba de la dog y ahora si vamos a ir por uno de los caminos si y por este diamantico también que no se me olvide y aquí llegamos lo conseguí y nos lleva al tubo de esmeralda pero conseguí lo del otro camino por fuera de cámara así que lo vamos ya que hemos visto un camino no valdrá la pena mostrar el recorrido hacia otra hacia otra ruta así que lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego suscríbete Gracias por ver el video.